Música 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 tus caricias de silencio el tiempo que están juntos en el ámbito de la noche la noche grita y las ansias y el tiempo para que el día de la vida la noche grita gracias que nadie en el mundo quería sentir lo que siento contigo vamos hoy en nuestras vidas que nadie separe lo que Dios ha oído vas superando el momento para despertar tu interés te pierdo tu cielo tu caricia y así te pierdo ay ay dinner está saved ¡shop está sue el año